El presidente electo, presidente municipal electo de Morelia, Raúl Morón Orozco, opinó que estos foros servirán para recoger propuestas, para construir un plan que combata la inseguridad en Michoacán, en Morelia, y en todo el país. Dice que hay que escuchar a todos los sectores, a los especialistas, y a la sociedad civil, y que la voz de las urnas, el primero de julio, puso todo a debate. La idea es recoger propuestas del principal problema que está teniendo el pueblo de México, la sociedad mexicana, sobre el tema de la inseguridad, y la idea es que una sola visión de una sola persona no es lo que va a imperar en el país, no debe imperar en el país, tiene que de alguna manera tomarse en cuenta la opinión de los diversos sectores, los conocedores, los especialistas, pero también la sociedad civil, que me parece que está convocada, y creo que ahora este ejercicio va a ser, a mi juicio, muy rico, para poder ir concretando con mayor solidez lo que tendría que ser el programa de seguridad, y cómo podemos avanzar a la pacificación, y a la seguridad de nuestro país. Yo creo que esto es algo importantísimo, y bueno, a debate todo. Pueblo de México, el primero de julio, yo creo que nos dio una elección con esta votación, y tal cual se dio, y a favor de quien se dio, pues finalmente nos da elementos para que debatamos todo, hacia un nuevo régimen, hacia un nuevo sistema político, donde tenemos que redefinir el papel, desde todas las instituciones, los partidos políticos, los funcionarios, los actores de la sociedad civil, sindicatos, organizaciones, los medios de comunicación, la educación, la salud, del turismo, etc. Es un debate de hacia dónde queremos que se conduzca el país, y este es un primer tema que abordamos porque es el principal problema que tiene México. Entonces, yo creo que bienvenidos a este tipo de ejercicio. Desde la percepción de Raúl Morón, en Morelia y en Michoacán, se ha recrudecido la violencia, por eso, se requiere de que todos nos sumemos y trabajemos en la búsqueda de soluciones. Pues ese es el diagnóstico que se está recrudeciendo la violencia, y ocupamos ver qué papel juega la autoridad, las policías, los ministerios públicos, pero también el papel que juega la sociedad, que creo que si queremos cambiar este país, si queremos mover este país, ocupamos de la participación de todas y de todos.